¿Qué es la denuncia contra el presidente Juan Orlando Hernández? Con el gobierno, hasta en los temas que son de beneficio del pueblo. ¿No cree que eso va a perjudicar al largo del partido nacional? Todas diferencias provocan problemas a futuro. Por eso promuevo yo entendimientos y encuentros pacíficos para lograr una unidad que es fundamental. La unidad y la alianza es de todos los nacionalistas y todos los sectores que queremos vivir en paz y tranquilidad. Los que comulgamos democracia, los que comulgamos libertad de prensa, los que comulgamos empresa privada fuerte con reglas claras, los que comulgamos mejores maestros, más capacitados, con mejores doctores, entendimientos entre las partes, diálogos entre las partes. De eso se trata lo que hemos hablado de alianzas. Gracias. Gracias.